La plaza de San Pedro se llenó para asistir a la primera audiencia general después del viaje del Papa a Tierra Santa, que concluyó hace apenas dos días. Francisco dedicó la catequesis a recordar los propósitos de su peregrinación, impulsar la paz en Oriente Medio, confirmar en la fe a los católicos que viven en Tierra Santa y avanzar en el camino hacia la unidad de los cristianos. El Papa subrayó que esta cuestión le preocupa mucho, especialmente por el lugar en que estas divisiones se muestran patentes. Al mismo tiempo el Papa subrayó las buenas relaciones con el patriarca ecuménico Bartolomé I, al que se siente especialmente unido como cristiano. Hemos sentido el deseo de sanar las enfermedades aún abiertas y proseguir con tenencia el camino hacia la plena comunión. Una vez más, como han hecho los papos precedentes, yo quiero perdón por lo que hemos hecho para favor de esta división. La paz fue el otro gran objetivo del viaje del Papa en Tierra Santa. Dijo que es un don de Dios, pero que requiere trabajo por parte de los hombres. Invitó a los políticos a ser artesanos de la paz y también agradeció los esfuerzos en favor de los refugiados que ofrecen pueblos como el Jordano. Francisco confesó que se sintió confortado por el testimonio de los cristianos que viven en Tierra Santa, en donde son una minoría discriminada. Para que se avance en el camino de la paz entre Palestina e Israel, en todo Oriente Medio y por la unidad de los cristianos, Francisco puso a rezar a toda la plaza antes de terminar la audiencia general. Ave o María, piena de gracia, el Señor es con ti, tú eres bendecita entre las mujeres y bendecita el fruto del tuyo Señor Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias.